¡Hola! Mi nombre es Chuchis. Soy un ratoncito muy pero muy divertido. Oye, ¿cómo te llamas? ¡Uy! Mucho gusto. Es un placer hablar contigo. Y parece que ya estás muy grande. ¡Ja, ja, ja! Déjame hacerte una pregunta. ¿A ti te gusta la pizza? ¡Oh, qué bien! Para mí es mi comida favorita. Me gusta con mucho queso. ¡Ja, ja, ja! Te haré otra pregunta. ¿Conoces al ratoncito Pérez? ¡Ja, ja, ja! Es mi amigo. Siempre estamos juntos. El otro día trajo muchos dientes con caries. Pues porque los niños no se lavan los dientes luego de comer. De eso tú debes recordar que después de cada comida tienes que cepillarte. ¡Ja, ja, ja! Si no, el ratón Pérez se pondrá muy triste. Entonces cuando él vaya a visitarte, te dejará la monedita más deseada. ¡Ja, ja, ja! ¿Ya se te ha caído algún diente alguna vez? ¡Oh! A mí sí me han caído cuatro dientes. Y me dieron cuatro moneditas de oro. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Y me parece que me están llamando. Así que tengo que irme. Pero me encantó hablar contigo. Si tú quieres más tarde, me vuelves a llamar. Bueno, nos vemos. ¡Adiós!